2, 4, 1, vamos Bien a ver lo que no ves que nunca y aún nunca vas Que mala mujer no tiene corazón Mata la, mata la, mata la, mata la, mata la, mata la No tiene corazón, mala mujer Mata la, mata la, mata la, mata la, mata la No tiene corazón, mala mujer Pensaba que me querrías y nunca fuiste buena Las cosas que me decías y ahora me tocan llorar Las cosas que me decías y ahora me tocan llorar Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Con el amor no se muera, si el querer es la verdad Al tal vez me sé que brito y ahora me tocan llorar Para mujeres no tiene corazón, para mujeres no tiene corazón No tiene corazón, 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 no tiene corazón